Yeyem presenta En Calo Zundé Este 26 de mayo Memorial Weekend Se presenta El señor hondes de la banda José Ángel Ledesma El Coyote Me gusta Todita completa Sin puntos Ni comas Me gusta Además Manda Cerro Mucho Yo soy el triste Que canta por no llorar Informes al 714 Jalos 00 714 925 67 00 Boletos en jalos.com El Coyote La banda le gusta de corazón Yeyem te invita